¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy voy a grabar un arréglate conmigo, pero muy casual. Tengo una piñata de uno de mis hermosos sobrinos y dije, ¿por qué no grabarles un arréglate conmigo? Va a ser algo muy rápido porque no me voy a hacer un maquillaje así súper glamuroso porque pues voy a andar corriendo, brincando y seguramente voy a sudar muchísimo así que necesito como que algo que me aguante pero que me vea muy bien. Lo primero es aplicar mi base y voy a mezclar estas dos. Saben que es mi combinación favorita del momento. Aplicar un poquito de la NARS Chill Glow en combinación con la de Becca. Esta combinación es fenomenal porque como que ambas bases se mezclan y me dan como el acabado perfecto. O sea, me gusta muchísimo la combinación. Y luego tomo un poquito de Becca, o sea, ni siquiera creo que es mucho, pues que esta base rinde cantidades enormes. No sé por qué estoy usando este dedito. Como que dije, ¿por qué decidí aplicar con este dedo? Como estoy teniendo problemas. Siempre utilizo este y ahora, bueno. Me gusta como irla distribuyendo de esta manera y se fijan, o sea, como que se ve una cobertura potentísima. Cuando ya la tengo así, me gusta difuminarla con la brocha. Me gusta difuminar mucho con la brocha. La verdad es que el acabado a mí en lo personal me gusta más. Ya tengo mi base bien difuminada, pero me gusta como darle una última repasadita para que se vea muy bien integrada y siempre como llevándolo un poquito hacia abajo. Como pueden ver, la base deja un acabado súper bonito. Y personalmente el acabado con una brocha a mí me gusta mil veces más que con una esponja. No sé, no sé por qué no me gusta tanto el difuminar con la esponja. Con el corrector sí, y los polvos, pero la base no. Ahora sí voy a cambiar de dedo. Les digo que no sé por qué decidí utilizar el otro dedo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Lo hago en partes porque la base de beca seca demasiado rápido. Y después vamos a tener problemas para difuminarla. Me giré un poquito porque siento que se veía muy oscura la imagen y la verdad es que está demasiado nublado, pero voy a tratar de que se capte todo lo que estoy haciendo. Uno de mis pasos favoritos en el maquillaje es corregir. Esto es bien importante. Yo utilizo este corrector de LA Girl. Voy a utilizar esta brocha de soiva que ustedes me preguntan muchísimo acerca de ella. Es la 110 Face Shape. Y tengo un video donde les comparto mi colección de las brochas de soiva y donde las compré en la caja de la... en caja de las descripciones. En la caja de descripciones les voy a dejar el link. ¿Qué tal con la diferencia? En serio que aplicar un precorector siempre es de mucho beneficio porque la mirada se ve más despierta, más luminosa y hace que el trabajo del corrector realmente resalte. Si tú no corriges, cuando pongas corrector no va a haber mucha diferencia, sobre todo si tienes ojeras muy notorias. Voy a utilizar mi corrector de MAC. Esto es lo único que tomo para cubrir uno de los lados y lo aplico con el dedo. Me gusta mucho más difuminarlo con el dedo y luego ya como integrarlo o compactarlo bien con la brocha. ¿Qué tal con la diferencia? Aunque este lado tenga corrección, este lado ya con los dos productos hace una gran, gran diferencia. O sea, se ve la mirada mucho más bonita. Voy a sellar el trabajo del corrector aplicando polvos con una esponjita húmeda y unos polvos translúcidos. Yo estoy utilizando los de Laura Mercier. En mis ojos voy a utilizar un poquito de primer, este de NARS que ya lo he compartido mucho. Es uno de mis favoritos y la verdad es que hace un excelente trabajo como primer y ayudando a que las sombras duren más y resalten más bonitas en el cuárpado. En lo que dejo que se absorba un poquito el primer voy a hacer mi bronceado. Voy a utilizar este bronceador que en serio se ve súper, súper lindo en la piel. Y ahora estoy utilizando esta brocha más grande. Siento que queda un bronceado más natural y más bonito. No sé por qué la dejé de usar, la verdad. Me encanta esta brocha. Y estos polvitos los amo. No los he soltado, no los dejo ya por nada del mundo. Siento que quedan muy bonitos en esta temporada del año porque tienen como cierto subtono o reflejo dorado que hace que se vean muy lindos en la piel. Aprovechando que es un maquillaje como de larga duración y no vamos a invertirle mucho a las sombras porque queremos algo rápido, voy a platicarles de estas sombras en formato stick. Cuando les platiqué de ellas en el video de Caricisísimos, muchas de ustedes estaban interesadas en saber más acerca de estas sombras. Las de By Terry son súper caras pero una opción un poquito más accesible que esta es las sombras de Laura Mercier que son fantásticas. O sea, en calidad la verdad es que es la misma cosa, solo que los colores no los encuentras igual en ambas marcas. O sea que si quisieras un color parecido a alguno de estos no son idénticos. Tienen uno similar al que es moradito pero no es igual, o sea, solo es similar. Con la cámara más cerquita les voy a explicar mejor. Esta es la sombra Bronze Moon y es súper súper bonita. Y lo que yo hago es que empiezo a trazar una línea sobre las pestañas inferiores, superiores, perdón, superiores. Creo que esta técnica de las sombras en formato stick es lo más práctico si trabajas, si eres mamá, si siempre andas corriendo, si como que lo de las sombras de diario se te hace un mundo. Ay, lo voy a difuminar con mi dedo para que vean que es súper fácil. Si difuminar y todo ese trabajo dices, ok, de diario no lo puedo hacer. De fin de semana sí, pero de diario pues no. Esto es lo más práctico que existe. Yo no sé por qué casi nadie le hace justicia a estas sombras y son la cosa más increíble del mundo. Yo como les digo, cuando voy de viaje son lo único que llevo porque son lo más práctico que hay y además soportan todo en el mundo. O sea, me refiero que a cualquier clima, o sea, todo lo pueden. Frío, súper calor, mega calor, súper imper, mega frío. O sea, todo. Una vez que secan ya no se mueven. Se fijan qué rápido fue trabajarla. Además se ve súper linda porque tiene unos reflejos en la cremita que le da un aspecto muy bonito al ojo. O sea, como si hubieras trabajado a lo mejor muchas sombras. Incluso cuando la difuminas, como desvanece un poquito el color, si vuelves a retocar la parte del centro parece que traes dos tonos y eso es lo que más me gusta. Ahorita no le quiero agregar nada más. La verdad es que siento que me quedó muy bonito así y quería demostrarles que con el puro dedo quedan difuminadas súper bonitas. Y una vez que secan, no se caen y no se mueven y no les pasa absolutamente nada. Esta sombra, chicas, yo la he utilizado hasta cuando voy a bodas. Me ha tocado ir a bodas fuera de mi ciudad que pues obviamente nunca vas con tanto tiempo, no tienes tu espejo, no tienes tu espacio. Y digo, ¿para qué? O sea, ¿por qué me trato de hacer el glam así todo súper padre cuando no tengo las herramientas necesarias? O sea, aunque lleve todo mi kit no tengo mi espejo, no tengo mi espacio. Entonces mejor llevo estas sombras y en serio que los cumplidos que me hacen. O sea, yo digo, si supieran lo simple que fue hacer el maquillaje. O sea, no sé, son como con mucha ventaja. Y creo que para todas esas personas que les gusta maquillarse pero se les dificulta mucho hacerlo con sombras, con brochas y todo. Esta es una manera muy práctica. En mis mejillas voy a utilizar el tono video de Urban Decay que es mi favorito para que le toque como de poquito color porque es como un tono entre rosita y café y quiero un poquito de colorcito en las mejillas. Voy a utilizar el iluminador en barra de Maybelline que es mi favorito para darle un toquecito glow... un toquecito glow o un toquecito glowy. Un toquecito de brillito a nuestra boca, a nuestra nariz y a nuestros pómulos. Además siento que el brillo que me da en la piel es precioso. O sea, como que no me voy a ver así la exagerada que se maquilló abril. Incluso creo que esta es otra buena opción si te gusta mucho el iluminador pero no te acostumbras a los brillos tan escandalosos. Si estás como yo, con ganas de ponerle mucho más, le puedes dar un toque con otro iluminador. A mí me gusta retocarlo con este de Becca, que ya está todo quebrado, pero bueno. Solo un poquitito. Como que hoy sí ando de ganas de más iluminador porque no es entre semana. Entre semana sí como que andar en la calle con todo ese brillo. Pero el fin de semana sí amerita y mucho. Voy a rizar mis pestañas. Voy a aplicar primero el primer y también esta parte del agua en partes. Porque una vez dije, bueno voy a ponerme el primer primero aquí, lo acá y lo ya sigo con la máscara. Y claro que no. O sea, el primer se seca y es bien difícil después aplicar la máscara de pestañas. Y voy a poner un poco de la de Better Than Sex de Too Faced porque me encanta esta máscara. Ya hacía mucho que no la utilizaba y decidí volverla a sacar del cajón porque es muy cara y luego se iba a secar y, oh sorpresa, me vuelvo a enamorar de ella. ¿Vean la diferencia? La imagen lo dice todo. En mis labios voy a utilizar el tono Noiset de UR Cosmetics. Y este es el resultado final, chicas. ¿Qué les ha parecido? La verdad es que es algo rápido, sencillo. Creo que funciona sobre todo cuando quieres hacerte algo, pero no te quieres ver como muy exagerada. O sea, me refiero a las sombras y el labial siempre viene a cambiar completamente todo el maquillaje. La verdad es que si le pusieron uno rosa se vería más intenso y se vería como a lo mejor se hubiera invertido muchísimo tiempo y en realidad todo fue rápido y muy sencillo. Espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye!